Vamos allá, berenjena, le damos el corte, así en la vuelta, con un cuchillito, hacemos así, ahí y ahí, y le damos unos cortes en cruz, así y así, como media cucharadita de aceite a cada berenjena, a cada media berenjena. Ahora vamos al horno, 190 grados, 40 minutos, primero por un lado y luego por el otro. Una vez cocinadas en el horno, ahora es muy fácil sacar, aquí yo creo que una, así, hacéis así un cortecito en la esquinita, está tierno, tierno, una cucharita, echáis así para atrás y le sacamos toda la carne. En daditos y lo vamos a triturar, la crema de sésamo, una cucharita, así, comino, en polvo, media cucharilla de café, aceite de sésamo, un vasito pequeñito, otro tanto de aceite de oliva, rinjen extra y zumo de medio limón. Clavamos el tenedor, le damos arriba y abajo, le sacamos el zumo a este medio limón, cerramos y lo trituramos. El pan de pita aquí, humedecerlos, el horno a 220 grados y lo vamos a tener 5 minutos. Vamos a acompañarlo con unos bastoncitos de zanahoria que las he pelado, como habéis visto, y hago así unas tiritas, más o menos finas, una pequeña muestra, así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!